Hoy nuevamente el grupo diferente versión HD en las trincheras de Alcubierre, trincheras de Orwell. Empezamos las preguntas. Almas de las trincheras de Alcubierre, acercaros a mí. ¿Hay alguien aquí? ¿Eres nacional o republicano? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Tenías hijos? ¿Los echas de menos? ¿Quieres hablar conmigo? Dime sus nombres. ¿Cómo se llamaba tu mujer? ¿No estás triste? ¿Te sientes en pecado? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Falleciste aquí? ¿A cuánto republicanos mataste? ¿Te sientes un asesino? ¿Te arrepientes? ¿Me estás escondido? ¿Con quién estás? ¿Nacional? Si estás aquí, dame una señal Republicano, si estás aquí, dame una señal Republicano A la vez conmigo ¡Viva la república! Nacional, repite conmigo ¡Viva Franco! Algo Almas de estas trincheras Pregunto ¿Qué hay después de la muerte? ¿Estáis mucho de menos la vida? ¿Sufriste mucho en estas trincheras? ¿Cómo se llamaba tu sargento? ¿Cómo se llamaba tu sargento? ¿Qué hay después de la muerte? Nacional, ¿a quién tienes odio? 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 Nacional, ¿a quién eres odio?